He estado en Instagram varias veces y me ha puesto triste pensar que nuestra historia se ha quedado en una red social. No puedo verte más, mi amor, miraré tus ojos y me olvido de ti. Lo siento, yo tampoco quería que las cosas terminaran así, así. I'll see you. I'll see you. I'll see you. I'll see you. Pienso de esto que hay que acabar. Sigo ya todo esto hoy en mí Cada día esperando a que digas Que te quieres o que te mueres por mí ¿Quién sabe si se nos acabó el amor? ¿Quién sabe si volveremos los dos o no? El día de hoy está grande a este mes Y me ha puesto en mi interpensión Que los cristianos se quieran a regresar ¿Quién sabe si se nos acabó el amor? ¿Quién sabe si se nos acabó el amor? ¿Quién sabe si se nos acabó el amor? ¿Quién sabe si nos acabó el amor?